bienvenidos a dulces y salados laura hoy vamos a hacer un conejo guisado los ingredientes son un conejo troceado yo lo cogí pequeño de un kilo 200 medio pimiento rojo y medio pimiento verde ya lavados y cortados media cebolla picada un vaso de vino tinto champiñones una lata es opcional una hoja de laurel pimientos de piquillo y para adobarlo usaremos pimentón dulce al gusto 4 o 5 ajos laminados y perejil picado un chorro de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto comenzaremos echando en un mortero los ajos y el perejil y lo vamos machacando todo bien ya tengo machacado el ajo y el perejil ahora lo echaremos al conejo echaremos el sal el sal al gusto y la pimienta y ahora el pimentón dulce al gusto y ahora echaremos un chorro de aceite de oliva y ahora con las manos limpias lo adobaremos lo adobaremos bien una vez ya adobado lo taparemos con film y lo llevaremos a la nevera hasta otro día para que coja mejor el adobo ya tengo el conejo sacado de la nevera ahora lo pasaremos a freír en una sartén ya tengo el aceite caliente ahora iremos echando el conejo y lo freiremos vuelta y vuelta ya tengo los primeros trozos y ahora los pasaremos a una olla y ahora seguiremos friando ya tengo todo el conejo pasado a la olla ahora en el mismo aceite que freímos el conejo echaremos los champiñones y vamos rehogando una vez ya fritos los pasaremos a la olla lo pasaremos todo el aceite y los champiñones ahora pondremos la olla a fuego medio y echaremos el vaso de vino tinto y la hoja de laurel y ahora esto lo dejaremos risar una media hora ya ha pasado la media hora ahora echaremos los pimientos la cebolla y echaremos unos pocos de pimientos de piquillo y dejaremos otros pocos para decorar y ahora lo dejaremos una media hora risando ya tengo el conejo risado y ahora lo pasaremos a emplatar ya lo tengo emplatado y mirad que pinta tiene le puse unos pimientos de piquillo y unos guisantes de lata lo podéis acompañar con una ensalada o unas patatas fritas si te gusta mi receta dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita adiós adiós